Música Nuestro tema esta mañana es intimidad con Dios Y cuando usted escucha la palabra intimidad que es lo primero que se le viene a la mente Cercanía, pero ok, hice mal la pregunta, cuando usted oye la palabra intimidad ¿Cuál es el primer versículo bíblico que se le viene a la mente? Muy bien, Salmos 24, 15, ¿qué dice? ¿Cómo? La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen, correcto, y a ellos da a conocer su pacto Excelente, anda volando hermana, eso nos dice Salmos 24, 15 La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto Miren, vamos a hacer un desglose de esto Y vamos a ir en diferentes niveles y en diferentes dimensiones Le voy a explicar un poquito a qué me refiero Allá por 1995, el estudio, el nuevo estudio de animación Pixar Lanzó su primer película, Toy Story Y Toy Story fue un exitazo por muchas razones Pero una de las particularidades que tenía esa película Y en sí, la manera en que Pixar ha producido sus películas desde entonces Es que funcionan en niveles diferentes La película la mira un niño de 5 años y se entretiene Porque tiene contenido visual, gracioso, simpático Que a los niños de 5 años les gusta Lo entienden, lo captan, les emociona Pero si usted es un adolescente y mira esa película Usted capta cosas que el niño de 5 años no las capta Le pasan a poner, pero al joven de 13 años Él entiende estas otras referencias Y estas otras bromas Y estos otros chistes Y estos otros temas Y entonces el adolescente también lo disfruta Pero los papás que llevaban a los niños al cine Ellos lograban ver otras cosas Otros subtemas Otras insinuaciones Que su niño de 5 años no las captaba Que su joven adolescente no las captaba Pero los adultos sí De tal manera que usted podía escuchar en el cine Las risas a lo largo de toda la película Variaban Había momentos donde se reían todos los niños chiquitos Y había otros momentos donde eran los adolescentes Y había otros momentos donde eran los adultos Simplemente es que la misma película Tenía esas diferentes perspectivas Manejadas al mismo tiempo Es algo verdaderamente impresionante Pues hoy vamos a agarrar Salmos 24.15 Y vamos a desglosarlo de alguna manera Entendiendo que No hay Salmos 24.15 Se equivocó entonces Salmos 25.14 Salmos 25.14 Gracias hermano Humberto Entonces queremos ver En diferentes profundidades En diferentes dimensiones Y hay cosas que quizás Usted va a sentir Que le pasan por encima No hay nada de malo con eso Hay cosas que usted va a captar Y hay cosas que no va a captar No se preocupe Porque no hay ninguna vergüenza En estar en la etapa En que estamos El niño es niño Y debe tener la libertad de ser niño El joven es joven Y debe tener la libertad de ser joven El adulto es adulto Y debe tener la libertad De ser adulto Asimismo el muerto está muerto Y debe tener la libertad de estar muerto Entonces Cuando Salmos 25.14 Nos dice La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Quiero que sepamos que esta es La traducción Reina Valera 1960 La que le gusta A todos los evangélicos protestantes De hueso colorado Si esa es la Si esa es la verdadera Biblia La legítima para usted Entonces Ya sabemos de De donde usted viene Esa es Es la que se estudia En el seminario Y todo ese tipo de cosas Y muchos de nosotros Vinimos al evangelio Donde Esa es la versión Que se predicaba Entonces cuando aparecieron Otras versiones Uy esa versión Está satanizada Y bueno No nos metamos en desarrollo Entonces El asunto es que Con eso de la comunión íntima Vamos a ver que Hay una progresión metafórica Que consciente o inconscientemente Se lleva a cabo Para todos nosotros De una u otra manera Cuando hablamos de intimidad Y va más o menos así Primero Comunión íntima Interpretada como Intimidad Es decir Resumido al concepto De intimidad Que es Según diccionario Una zona espiritual Y reservada De una persona O de un grupo Especialmente De una familia Entendemos pues Por intimidad Algo Que se da En privado Es algo Que no es Público Hablamos Hablamos de intimidad Como algo Que sucede A puertas cerradas No pensamos En intimidad Como algo Que sucede En plena calle Es más La mayoría De nosotros Quizá Se sentiría Ofendido Viendo A una pareja En un lugar Público Imagínense En pleno Food Court Del mall Apercollado Dándose un beso Apasionado Entrelazándose Las piernas Y usted diría Por favor Estamos en un ambiente Familiar O sea Le chocaría a usted Porque esto es algo Que debería estar sucediendo En intimidad En privado No en público Entonces tenemos Esa Esa noción Y está bien Pero Sin darnos cuenta Entonces ya hicimos También un pequeño Paso A equiparar Intimidad Con intimidad Sexual Y No es que Este Mal Tomar el Salmo Y extraer Aún ese Tipo de Sub Corrientes Digamos No está mal Del todo En qué sentido Pues Si entendemos Que la finalidad De la Relación sexual Es La procreación Al fin y al cabo Si En la humanidad Si en la historia De la humanidad El hombre y la mujer No tienen relaciones Sexuales Entonces no se puede Procrear Y se termina Extinguiendo Toda la humanidad Así que La relación sexual Es algo Importantísimo Para la preservación De la humanidad Por causa De la procreación Entonces La intimidad Sexual Como parte De La Prolongación Del concepto De intimidad No está mal Aún si lo llevamos A un plano Espiritual ¿Por qué? Nos dice El apóstol Pablo Cuando le escribe A los Gálatas 4.19 Vuelvo a sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo Sea formado En ustedes Hasta que Cristo Sea formado En ustedes Yo entiendo Aquí Aquí la La metáfora Se nos está Empezando A rajar Un poco Porque Él dice Que Él está Sufriendo Dolores de parto Y sin embargo Él Sufriendo Dolores de parto Para que En los Gálatas Sea formado Cristo Si usted Lo trata De ver Como algo Médico Algo Demasiado Natural Le explota La cabeza Esto no Tiene sentido Suena como Que está Al revés Quizás Esto ayuda A explicarlo Un poco Nos vamos A Apocalipsis Y en el Capítulo 12 Encontramos Un pasaje Conocido Por muchos Como La mujer Y el dragón Y aparece En el cielo Una mujer Vestida Del sol Y con la luna Debajo De sus pies Y sobre su cabeza Una corona De dos estrellas Y estando Encinta Es decir Embarazada Gritaba Con dolores De parto Y sufría Angustia Por dar A luz Entonces Apocalipsis Recuerda Es un libro De revelación Se tiene que Recibir Por revelación Pero entonces Nos presenta Esta mujer Que Spoiler Representa A la iglesia A la iglesia Y está Embarazada La mujer Está encinta Y está Con dolores De parto Y luego Los versos Siguientes Nos hablan De un gran dragón Que se puso De pie Delante De la mujer Que estaba Por dar A luz A fin De devorar A su hijo En cuanto Le hubiera Dado A luz ¿Quién será Ese dragón? ¿Quién será El dragón Que se está Plantando Frente a la mujer Que va A dar a luz Porque lo que Quiere es Arrebatar A ese bebé A ese hijo En cuanto Nazca Una vez más No podemos Entender estas cosas Naturalmente Porque es Un libro De revelación Y se han de Recibir Por revelación Entonces Dragón Satana Serpiente Antigua Es el mismo Cachudo Entonces El diablo Está queriendo Devorar Al hijo Varón Que va A dar A luz Esta mujer Luego dice Ella dio A luz Un hijo Varón Que ha De guiar Todas las Naciones Con cetro De hierro ¿Quién Es el Varón Que ha De regir Todas las Naciones Con vara De hierro Jesucristo Pero entonces Ya comenzamos A ver Como la Metáfora La estamos Estirando Vamos Entendiendo Pero en cualquier Momento Nos revienta Esto Porque hay Un asunto Con las Metáforas Y es que Si usted Las Extiende Y las Extiende Y las Extiende Demasiado Y quiere A pura Lógica Estirarla Se le va A reventar Porque una Metáfora Es simplemente Una metáfora No es Una verdad No es lo mismo Entonces Estamos hablando De que La mujer Que es la iglesia Está encinta Y da A luz A Cristo O sea La iglesia Da luz A Cristo Pues si Por eso es que Pablo decía Hasta que Cristo Se ha formado En ustedes O sea Estamos embarazados De Cristo Está complicada La cosa Y el asunto Es que Si Si me permiten Entonces Estirar La metáfora Un poquito Nada más Antes de que Se nos Reviente Comunión Íntima Igual A intimidad Igual A intimidad Sexual Igual A sensualidad Que son Los placeres De los Sentidos Y la única Razón por la cual Quiero llegar Aquí Es porque Para muchos De nosotros Cuando pensamos En Comunión Íntima Con el Señor Cuando pensamos En intimidad Con Dios Consciente O inconscientemente Lo que Estamos buscando Es Hacer Lograr Ese punto De la relación Donde me hacen Sentir bien Para muchos Intimidad Es Lo que sucede Durante el culto En ese momento Cuando la música Se pone Suave Romántica Sacamos Las baladas Cristianas Cristianas Obviamente Centradas En Cristo Pero Pero Ustedes Hasta Cambiamos El lenguaje No cantamos Varón De Guerra Con Una Espada No 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 Eso Lo dejamos Para Las De Guerra No Yo le hablo Cuando cantamos Las baladas Cuando hablamos De mi Amado Y del Perfume Y hablamos De De intimidad Y de estar A solas Con Dios Y empezamos A llorar Y nos Y nos Desahogamos Y el Asunto Es que En medio De ese Desahogo Ahí también Se va El desahogo Del ex Novio Que me Cortó Y bueno Pues sale Y que salga Está bien Y sale Y sale El dolor De que Mi papá Me abandonó Cuando era Chiquito Y sale Y está Bien El señor No se enoja Por eso Pero muchos Entonces Nos confundimos Al pensar Esto es Tener intimidad Con Dios Porque lo cierto Es que Es algo Que está Sucediendo En público Y casi Casi Que Podríamos Verlos Como Como vimos Aquella pareja En el mall Así como que Manito Eso era Para privado Digo casi Nadie se vaya A sentir Condenado Si usted Está adorando Al señor Y le dan Ganas De llorar Llore Pero Solo cierro Esta avenida Con lo siguiente Porque la semana Pasada Mientras meditaban Estas cosas Y en Lo Puedo decir Quizá Peligroso De que Veamos La intimidad Como esta Esta avenida Donde En realidad La única Finalidad Es sentirme Bien yo Entonces Venía A mi espíritu La voz del señor Diciendo Yo quiero Tener intimidad Con mi pueblo O con mi iglesia Para que Queden embarazados Del hijo Pero muchos Están teniendo Relación Con métodos Anticonceptivos Todo el placer Y nada De la responsabilidad Entonces Venimos En lo que Llamamos A la presencia Del señor Me siento Abrazado Me siento Arropado Me siento Cuchicuchi Me siento Consentido Me siento Mimado Besado Lloro Me desahogo Y ya después De haber llorado Que me pasaron El pañuelito Me levanto Me voy a sentar Y mi vida Sigue igual El hijo No fue Formado No hubo Concepción No hay Gestación No hay Responsabilidad Porque la semilla Que fecunda Nuestro Vientre espiritual Por así decirlo Es La palabra De Dios Entonces Como esta metáfora Está a punto De reventar Dejémosla Tranquila Retrocedamos Un poco Y agarremos Otra venida Siempre Con Salmos 25-14 No 24-15 Vamos a leerlo Ahora Pero en otra Versión Y esta es Para Para los Tradicionalistas Esta siempre Es Reina Valera Solo que La revisión Del 2015 Y los que Revisaron La Reina Valera 1960 Hacen un Cambio En la traducción O sea No es sencillo Quiero que se entienda Cuando hablamos De diferentes versiones No es que La palabra de Dios Haya cambiado No No es que El texto Original Haya cambiado No Simplemente Nuestra comprensión De las cosas De las cosas Se va Actualizando Entonces Los traductores En el año 2015 Dijeron Saben que Una mejor Manera De traducir Esto Sería La siguiente En vez De Comunión Intima Por muy lindo Que suena Reemplazan Ese concepto Por la palabra Secreto De tal manera Que En la Reina Valera Actualizada 2015 Salmos 25 14 Dice El secreto Del Señor Es para los Que le temen A ellos Hará conocer Su pacto El secreto Del Señor ¿Por qué Hicieron el cambio? ¿Por qué Cambiaron Comunión Íntima A secreto? Pues quizás Porque entendimos Mejor Las aplicaciones O las instancias De las mismas Palabras Hebreas De donde Se traducen Estos Textos Y esa palabra En particular Que Reina Valera 1960 Traducía Como Comunión Íntima Y que ahora Reina Valera Actualizada Está Actualizando Es la palabra Hebrea Zoud Que significa Secreto Compañía Congregación Una sesión Empresa De las personas Intimidad Y consulta Significa Secreto Como cuando En Proverbios 11-13 Nos dice El que anda Con chismes Revela El secreto Mismita Palabra El que anda Con chismes Revela Él Zoud Entonces Zoud Ahora Venimos a ver Que Salmos El secreto Del Señor Es con los que Le temen Empieza a tener Otra cara Ya no se mira Como Cuando venimos En el tiempo Del culto Cuando están Las baladas Románticas Nos Nos emocionamos Sino que El concepto De intimidad Ahora Lo entendemos Mejor Como Secreto Salmo 51 6 Dice Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría O ahora Que hablamos Hebreo Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo Zoud Me has hecho Comprender Sabiduría Es decir Nos encontramos Con el Señor En el secreto No estamos Violando El concepto De intimidad Pero lo estamos Enriqueciendo No es Lo que Tenemos Públicamente En el mall Porque dijo Jesús Cuando ores Entra en tu habitación Cierra la puerta Y ora a tu padre Que está En Secreto Y tu padre Que ve En Secreto Te recompensará Eso dijo En cuanto a la oración Y luego en cuanto al ayuno Dijo Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lávate la cara De modo que no Muestres a los hombres Que hay unas Sino a tu padre Que está En secreto Y tu padre Que ve En secreto Te recompensará Entonces Hay algo Que sucede En secreto Con el Señor En estas dos Instancias De lo que está hablando Jesús Entendemos Que es un Uno a uno Aunque no No es Exclusivo Ya vamos a ver Más adelante Que hay otras acepciones Pero en este momento Estamos hablando Es algo Uno a uno Es una intimidad Uno a uno Es privado Es secreto Sucede A solas Con el Señor En otras palabras Está bien Que lloremos Aquí en el culto Cuando la música Nos está moviendo Está bien Pero Eso no se compara A cuando Tú estás A solas Con el Señor En tu habitación En tu baño Donde sea que te encierres Para orar O en la hamaca O en la mecedora O en el patio Donde sea que tú oras Pero estás solo tú Y el Señor Y el Señor Te habla Y su palabra Hace que algo Dentro de ti Se estremezca De tal manera Hermano Esa llorada No la olvides La llorada Del culto Ya has tenido Cien Y vas a tener Cien más Esas te pasan Pero la llorada Que diste A solas Con el Señor En el secreto Produce un cambio En ti Produce una transformación Que no se compara Lo otro No se compara A esto Ahora Pon atención A lo que dice Ezequiel Capítulo 14 Hijo de hombre En lo íntimo De su corazón Está hablándole Respecto a otras personas En lo íntimo De su corazón Estos hombres Adoran a los ídolos En la cara Se les ve El tropiezo De su maldad Y todavía He de permitir Que vengan A consultarme Habla con ellos Pero diles De mi parte Que yo El Señor Su Dios He dicho A los israelitas Que en lo íntimo De su corazón Adoren a los ídolos Y lleven Marcado En el rostro El tropiezo De su maldad Y vengan A consultar Al profeta Yo El Señor Le responderé Conforme a la multitud De sus ídolos Ok Entonces La cosa aquí Se pone seria Porque Esto significa Que Dios Ve En el secreto Cuando nosotros Lo estamos buscando A él En el secreto Pero Dios También ve En el secreto Cuando En secreto Estamos haciendo Perversiones Dios ve En el secreto Estés haciendo Lo que estés haciendo Sea bueno O sea malo Se ha dado Cuenta usted Que la mayoría De las cosas Malvadas Y perversas Que hacemos Las hacemos A escondidas Las hacemos Donde no nos vean Por eso Aquel versículo Que está dirigido A las hermanitas Jóvenes Que dice Hermanita Si el siervo Te llama A lo oscurito No es para Cantarte Un corito No sé Que libro Que versículo Es pero Nuestras maquinaciones Las hacemos A escondidas Las hacemos En secreto Las hacemos Cuando Creemos que nadie Nos está viendo El que mira El que mira pornografía No lo hace En el comedor De la casa Con la laptop Ahí puesto Y que todo el mundo Puede verlo No se Encierra Todo lo malo Que hacemos Buscamos Hacerlo A escondidas Y Dios Mira En el secreto Entonces La comunión Íntima De Dios Significa Secreto También El secreto Del Señor Es para los Que le temen A ellos Para conocer Su pacto Entonces Veamos Más allá Vamos Más profundo A ese mismo Salmo Y esta vez Vamos Vamos a una Traducción Interlineal Que es una Traducción Interlineal Diga usted Gracias por Preguntar Una traducción Interlineal Es Cuando La gente Que habla Hebreo Y también Habla Español Digamos En este caso Agarra El texto Hebreo Y traduce Palabra Por palabra De manera Textual De tal Manera Que para Que nosotros Lo entendamos En español Hay que Rearticular Un poco Las palabras Porque si no No nos Tienen No hacen Sentido No nos Tienen Sentido Y resulta Que En interlineal Cuando usted Mira esa Frase Ahí Comunión Íntima Según Reina Valera 1960 Secreto Según Reina Valera Actualizado 2015 En interlineal Encontramos La palabra Deliberación Deliberación Es decir La Deliberación De Yahweh Es Es para Los que Le temen Y Entonces Paso de ser Romántico A hacer Discusión En que Estamos Bueno Primero Reyes Primero De Reyes Nos Habla Nos Presenta Una escena Hay Dos Reyes El Rey Acab Rey De Israel Que ha Recibido Como Visita Diplomática Al Rey De Judá Josafat Y Están Negociando Están Hablando De ir Juntos A la Guerra Es una Guerra Del Rey Acab Realmente Pero Están Emparentados Con Josafat Y le Dice Me Acompañar A ir A la Guerra Me Acompañar Significa Pones Tu Ejército Entre Tu Ejército Y El Mío Seguro Que Ganamos Josafat Le Dice Pues Si Somos Parientes Pero Vamos A consultar A Dios ¿Verdad? Ah Si 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 Claro Que Si Y Entonces Traen A todos Los Profetas De Del Reino De Israel De Acab Y Todos Son Unos Mentirosos Todos Son Unos Comprados Todos Le Dicen Al Rey Lo Que Ellos Saben Que El Rey Quiere Escuchar Y Vayan A la Guerra Que Dios Está Con Ustedes Dios Le Va A Dar La Victoria Hasta Hay Un Tipo Iban A Cornear Ustedes A sus Enemigos Porque Está El Señor Contigo Tremendo Dice Acab Que Unción Vamos A la Guerra Y Josafat Que Si Tiene Discernimiento Dice Chele Estos Profetas Tuyos No Me La Hacen No Me Convencen No Tienes Ningún Otro Ay Dice Acá Mira Es Que Hay Uno Pero Ese Me Cae Mal Porque Siempre Me Dice Lo Que Yo Cualquier Similitud Con Cualquiera De Ustedes Es Puramente Coincidencia Le Dice Josafat A ese Queremos Escuchar Pues Mandan A traer A ese Individuo Llamado Micaías Entonces Llega El Capitán Pum 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 Señor Micaías Púrese Lo manda A traer El rey Vengase Están ahorita En una compañía Profética Y él necesita Que usted Vaya Y le Profetice Pero Usted Le Tiene Que Profetizar Que Vaya A la Guerra Que Dios Va A estar Con Él Momentito Micaías Yo Voy A decir Lo Que Dios Me Diga Que Diga Y Entonces Cuando Ya Están En En La Asamblea Los dos Reyes Y todos Los consejeros Y eso A ver Micaías Que Manda Decir El Señor Le Dice Micaías Si Señor Rey Vaya La Guerra Dios Está Con Usted ¿Por qué Me estás Diciendo Lo que Sabes Que Yo Quiero Escuchar Algo Otra Más ¿Por qué Me estás Hablando Así Tenía El Otro Ahí Le Estaba Apuntando Le Dice Micaías Ok ¿Quieres Saber Lo que Verdaderamente Pasó Yo He Visto Al Señor Sentado En Su Trono Y Todo El Ejército De Los Cielos Estaba De Pie Junto A Él A Su Derecha Y A Su Izquierda Y Dios Le Pregunta A Todos Los Están Ahí Todos Estos Ángeles ¿Quién Irá Para Convencer A Acab De Que Vaya La Guerra Y Empiezan Todos Los Ángeles A Dar Sus Ideas A Presentar Sus Planes Sus Sugerencias Yo Digo Que Hagamos Esto Yo Digo Que Hagamos Lo Otro Pero Vino Uno Y Dijo Yo Sé Cómo Hacerlo Cómo Lo Harías Yo Voy A Ser Espíritu De Mentira En La Boca De Sus Profetas Para 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 Vayan Y Que Lo Animen Y Que Vaya A La Guerra Y Así Lo Vamos A Hacer Anda Lo Vas A Lograr No Le Voy A Seguir Contando Esa Historia Vaya Y Léala Porque Lo Que Nos Concierne Es Que Yo Quiero Que Vean Esa Escena De Ese Concilio Esa Esa La Deliberación Que Estaba Sucediendo Delante Del Trono De Dios La Deliberación De Yahweh Es Para Los Que Le Temen Y Ahí Estaba Micaías Porque Micaías Era Un Hombre Temeroso Del Señor Y Ahí Estaba Presenciando Toda Esa Deliberación Ahora Vemos Segunda Reyes 6 12 Tenemos Otra Escena Parecida Y es Que Hay Un Rey Malvado Enemigo De Los Israelitas Que Cada Vez Que Hace Un Plan Para Tenderle Una Emboscada Al Rey De Israel Siempre Falla Y Aunque Haga Un Plan Super Secreto El Rey O sea Él Ya Tiene Inteligencia De Dónde Va Estar El Rey De Israel Y Dónde Le Va Caer Encima Pero Cuando Llega El Lugar La Fecha La Ahora El Rey De Israel No Está Ahí Y Siempre Se Les Escapa Y Entonces El Rey Dice Es Que Aquí Hay Traidor Tiene Que Haber Un Traidor Entre Nosotros Porque Como Es Posible Que Plan Tras Plan Cada Vez El Rey De Israel Se Da Cuenta Aquí Alguien Está Chismeando Y Le Dice Uno De Sus Servidores No Señor Rey Es Que El Profeta Eliseo Que Está En Israel Le Declara Al Rey De Israel Las Palabras Que Hablas En Tu Dormitorio Como Eliseo Sabe Las Palabras Que Este Rey Pagano Habla En Lo Secreto En Su Dormitorio Porque Eliseo Es Un Hombre Que Teme A Dios Y Tiene Acceso A La Sala De La Deliberación Delante Del Señor La Deliberación De Yahweh Es Para Los Que Le Temen Jeremías Nos Da Una Un Poco Más De Información Acerca De Esto Cuando Cuando El Capítulo 23 Él Comienza A Denunciar A Los Falsos Profetas Y El Señor Le Está Diciendo A Jeremías Acerca De Esos Falsos Profetas Si Hubieran Estado En Mi Consejo Secreto Entonces Habrían Hecho Oír Mis Palabras A Mi Pueblo Y Les Habrían Hecho Volver De Su Mal Camino Y De La Maldad De Sus O O Sea Que Los Falsos Profetas En Tiempos De Jeremías Andan Dicen Otra Porción Profetizando De Su Propio Corazón Andan Diciendo El Señor Dijo Tal Cosa Y El Señor No Había Dicho Nada Y El Señor Le Dice Jeremías Mira Dicen Que Yo Dije Y Yo No Dije Ellos No Han Estado En Mi Secreto Ahora Claramente Jeremías Está En El Secreto del Señor Jesús Dice Juan 8 38 Yo Hablo De Lo Que He Visto Con El Padre Jesús Tenía Comunión Íntima Con El Padre Tenía Intimidad Tenía Secreto Tenía Deliberación Y Por eso Él Podía Entonces Hablar Con Toda Propiedad Y Usted Ve Que Las Palabras De Jesús Nunca Caían A Tierra Siempre Daba En El Blanco Así Que Quiero Que Veamos Tres Niveles De Intimidad Con Dios Esos Son Simplemente Los Tres En Los Que Yo Los Subdividí Esto No Es Categórico El Primer Nivel Es El Niño Cuando Somos Niños Y Como Les Dije Al Inicio No Hay Nada De Malo En Ser Niño Y Hay Que Dejar Que El Niño Sea Niño Pero Cuando Se Es Niño El Enfoque Soy Yo El Niño Quiere Su Satisfacción El Bebé Llora Para Que Lo Alimenten Para Que Lo Consuelen Para Que Lo Limpien Para Que Lo Duerman Y Así Es También El Niño Espiritual Por Todo Llora Por Todo Ay Pastor Remo Mire que Me siento Cobre Por Mi Pastor Remo Porque Que Lo Consuelen Pastor Ailda Pastor Ailda Mire Peque Límpieme Por Favor Cámbienme El pañal Es el Niño Espiritual Está Bien Está Niño Hay que Dejarlo Es Niño Un Ejemplo Bíblico Caín Cosa Curiosa Cerca De Caín Fíjese Usted En Todo El Relato De La Historia De Caín Y De Abel Usted Y Yo Sabemos Que Abel Era El Niño Bonito El Espiritual El Que Presentó Una Ofrenda Agradable Al Señor Y Sin Embargo Usted Nunca Lee Que Dios Y Abel Hayan Tenido Una Simple Conversación No Hay Ni Una Sola Conversación Registrada Entre Dios Y Abel Mientras Que Con Caín Eran Grandes Charlas Que Tenía Aún No Solo No O sea Antes Y Después Caín Hubiese Matado A Abel Dios Platica Con Caín O sea Cualquiera Diría Que Caín Tiene Mayor Comunión Mayor Intimidad Digo Cualquiera Diría Pero No Nosotros Caín Le Dice Después De 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 Escuchar La Consecuencia De Su Pecado Hoy Me Condenas Al Destierro Y Nunca Más Podré Estar En Tu Presencia Él Está Consciente De Que Está En La Presencia De Dios De Que Ha Estado En La Presencia De Dios Y Está Consciente De Que Ya No Va Poder Andaré Por El Mundo Errante Como Un Fugitivo Y Cualquiera Que Me Encuentre Me Matará Todo Es Me 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 Todo Es Yo Todo Es Como Esto Me Afecta A Mi Como Esto Me Perjudica A A A En Ningún Momento Vemos A Caín Lo Siento Señor Mate A Mi Hermano Estoy Arrepentido No No Todo Es Bien Y Ahora Me Van A Ver Feo Señor Pues Si Muchacha Arruinaste Ese Matrimonio Como No Te Van Quedar Viendo No Pero Que Yo No El Niño Espiritual Todo Es Yo Pero Es Niño Se Presume Que Va A Crecer Y Llegamos Al Siguiente Nivel El Adolescente ¿Cuántos Adolescentes Tenemos? Levante La Mano Unos Cuantos El Adolescente Espiritual Esta Esta es La Manera En Que Yo Lo Yo Lo Veo Usted Podrá Estar En Desacuerdo Conmigo Como Le Digo Esto No Es Rigor Pero Para El Adolescente Espiritual El Enfoque Ya No Es El El Enfoque Es El Señor Y De Verdad Genuinamente Hablamos De Gente Que Ama Al Señor No Estamos Hablando De Gente Que Se Hace Sino De Verdad Gente Que Ama Al Señor Son Hijos De Dios Pero Está En Esa Etapa Adolescente Su Enfoque Es El Señor Hago Un Paréntesis Cuando hablo De Niño Hablo De Adolescente No Estoy Hablando De Edad Cronológica Estamos Hablando De El Estadío Espiritual El Adolescente Espiritual Señor Yo te Voy a Servir Todos Los Días Puedes Contar Conmigo Señor Señor Yo te Prometo Que yo Voy a Dedicar Mi Vida Para Ti Y De Verdad Lo Sienten Y Están Dispuestos A Hacerlo Quizás Es por Sentirse Aceptados Pero Igual Están Dispuestos O Al menos Dicen Estar Dispuestos En Ese Momento Bajo La Unción Hacen Un Montón De Promesas Comparemos Lo Con Pedro Señor Aunque Todos Escandalicen De Ti Yo Nunca Me Escandalizaré Buenas Intenciones Señor Aunque Me Sea Necesario Morir Por Ti Voy a Dar Mi Vida Por Ti Pero Yo Nunca Te Voy A Abandonar Un Par De Hora Y Estaba Negando Al Señor Pero Él Era Un Adolescente Espiritual En Ese Momento Tenía Toda La Pasión Todo El Entusiasmo Toda La Buena Intención De Hacer Todo Por El Señor Pero La Pasión A Veces Como Dice Aquel Corito El Amor Acaba La Pasión La Pasión Tiene Límites Y A veces La Gente Simple Y Sencillamente Pierde La Pasión Mucha Gente Sin duda Sin duda Los Pastores Le podrán Decir Que Muchas Personas Han Escuchado O Han Escuchado Muchas Personas Decir Es Que Yo No Siento Lo Mismo Que Sentía Por El Señor Y Quieren Regresar Ese Tiempo En Que Tal vez, hermano, tal vez, simplemente es que estás madurando Y entramos entonces al nivel del adulto maduro Aunque usted no lo crea, el enfoque del adulto maduro No es sí mismo y tampoco es el Señor ¿Y cómo me va a decir eso? No, de verdad, yo le di vuelta a esto y yo llego a la conclusión Que el enfoque del adulto maduro es el reino de Dios Porque el adulto maduro ya no está, ya no se siente en la necesidad de hacer promesas y juramentos Señor, yo te voy a seguir hasta el... No, ya pasó la etapa de las promesas infructuosas Ya estamos en esas ligas donde Dios que está a punto de mandar a sus ángeles a destruir Sodoma y Gomorra Tiene a Abraham aquí al lado Y aquellos dos cuates ya se fueron Ya están preparando el fuego que va a caer del cielo Y Dios aquí con Abraham Y dice Dios Le encubriré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer O sea, cuando eres un adulto maduro espiritualmente Dios toma en cuenta tu opinión Es decir, la deliberación no es simplemente para que tú escuches a Dios Sino que Dios quiere escuchar tu opinión acerca del asunto Porque Dios respeta líneas de autoridad Y Él te puso a ti, me puso a mí, cada uno de nosotros Nos puso en la tierra Y nos dio autoridad Entonces, Dios no es que cuando Él viene a tu casa Y ve que no has ordenado bien a tus hijos Dios no viene y dice Chapa acá, ven, 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 cipote, ven A vos te falta decir No, no, no Sino que Viene y habla con aquel a quien le delegó la autoridad Y oíme Y qué onda es aquí Entonces, cipotes malcriados Entonces Abraham Tenía autoridad delegada sobre ese territorio Entonces Dios dice No, no le voy a socavar la autoridad a Abraham No le voy a encubrir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer Entonces Lo platica con Abraham Vemos lo que dice Jesús Como el Padre me conoce Yo también conozco al Padre Y pongo mi vida por las ovejas Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo la pongo de mí mismo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre Jesús Espiritualmente Es maduro Él no está pensando en sí mismo Yo me voy de aquí para que no me maten Tampoco está pensando En el deseo del Padre exclusivamente como centro de afecto Ah, yo mejor aquí de un solo me voy volando Y me voy directo al cielo para abrazar a mi Padre Para que estemos juntos Sino que Él sabe Bueno Lo que mi Padre necesita Es que yo me muera Así que yo voluntariamente Pongo mi vida Para el bienestar de todos Entonces el enfoque está en el reino de Dios Porque ese es el deseo del Padre Entonces ningún nivel de comunión conlleva vergüenza en sí mismo Con tal Estemos progresando hacia el siguiente Si usted es un niño espiritual Está bien Pero Espero que ya usted esté trabajando Ya aprendiendo a cambiarse los pañales solo ¿Cómo así cambiarse los pañales? Bueno Que cuando peque No venga cada vez que peca Pastora Hilda Miren que volví a pecar Se ore por mí Para que Dios me peca No, ya usted A estas alturas ya está grande Cámbiese solo los pañales Límpiese Es más Ya no está para pañales Ya cuando el niño ya está más grande Ya le dicen No papá Usted ya no va a usar pañal Ahora Va a usar su ropita interior A veces el niño tiene un accidente Y ensucia el calzoncillo ¿Y qué hacen los papás? Bueno, mi hijo está bien Fue un accidente Cualquiera le pasa Pero Báñese Y lave su calzoncillo ¿Verdad? Entonces, claro Como ya al cipote le tocó lavar el calzoncillo Ya no se lo hizo la nana Entonces Ya la próxima vez Que siente Que algo se está moviendo En su interior Dice Me voy al baño Entonces El asunto es que estemos creciendo Que estemos progresando Que si usted es niño Va progresando Hacia ser un adolescente Si usted es un adolescente Va progresando A ser un adulto O sea que cada día Estemos mejor que ayer Ahora Hablando de De limpiarnos Voy a acelerar aquí el paso Esta es una especie de paréntesis Pero yo Sé que le va a bendecir Le va a edificar Porque queremos mayor intimidad Pero una enseñanza O algo que yo veo Que tenemos en nuestra mente Que Que de una u otra manera Limita Nuestra capacidad Para progresar Hacia un Mayor nivel de intimidad Es el tema Es el tema de la limpieza El tema de la purificación Entonces Yo le hago una pregunta Retórica A usted Bueno no retórica Quiero que usted me Me responda Si o no En voz alta No importa que se escuche Un solo Una sola cacofonía Debemos Limpiarnos Antes De venir Ante el Señor Si o no La mayoría dice si Alguien dijo no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pocos dijeron que no Casi todos dijeron que sí Unos poquitos dijeron que no Mire esto que interesante Vemos nosotros Libro de Génesis José Hombre de Dios Está preso Faraón Tuvo un sueño Nadie se lo puede interpretar Pero le dicen Que hay un hebreo Que interpreta sueños Vienen a traer a José Y dice José El rey Te manda a llamar Ahorita mismo Te bañas Lo afeitan Que se bañe Que se afeite Que se Se acicale Le hacen su corte de pelo Rapidito Lo visten Le quitan las ropas Entonces No sé Que tan Válido Sea el concepto Pero entonces Usted me va a decir Ok pero En el Sinaí Dios le dijo a Moisés Dile al pueblo Que se santifique Porque al tercer día Yo voy a descender Para reunirme con ellos Y no es un Dios pagano Estamos de acuerdo No es un Dios pagano Obviamente Es el Señor Dios Todopoderoso Y el pueblo de Israel Durante tres días Se santifica Para entonces Presentarse Delante del Señor En el día señalado Al pie Del Sinaí Pero tengo un problema Con eso Que es el antiguo pacto Porque para ese chiste Yo le saco A Job Que dice En el capítulo Uno Verso seis Un día se presentaron Ante el Señor Sus servidores Y entre ellos Llegó también Satanás Y usted me va a decir Que Satanás Se fue a santificar Para presentarse Delante del Señor Si llegaba Más bien A meter cizaña Y zancadía Para Job Es un asunto De antiguo pacto Y entonces ¿Por qué insistimos Tanto en limpiarnos Antes de presentarnos Al Señor? Bueno Veamos que pasa En el nuevo pacto Con Jesús Mateo ocho Versos dos al tres Nos dice Que vino un leproso ¿Un qué? Leproso Dígalo con ganas Leproso Y se postró Ante Jesús Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús Extendió La mano Y lo Tocó Diciendo Quiero Se limpio Y al instante Quedó limpio De la lepra Entonces Le vuelvo A preguntar ¿Es necesario Que el caos sea tu nombre? ¿Venganos tu reino? Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Este cuate Ya está sentado A la mesa Ya está comiendo Y en lo que Y en lo que estamos comiendo Ay Perdónanos Nuestras ofensas Como nosotros también Perdonamos a los que nos ofenden La comunión vino antes Que la confesión Y el perdón Entonces Yo no le digo Que no se santifique Lo que si le digo Es que tenemos un Dios Que es tan poderoso Que es tan grande Que es tan compasivo Es un Dios que es amor Hermano Te lo puedo Re que te recontrasegurar Tus pecaditos No van a contaminar Al Dios todopoderoso Es más Por muy grandes Que sean tus pecados No van a ensuciar Al santo, santo, santo No te dejes engañar Por el diablo Limpiarlo si Pero vean Como Lo presenta el Señor Y lo vamos a hacer En la misma secuencia Comencemos con los niños O quizás antes de ser niños Isaías 1.18 Vengan pues Dice el Señor Y razonemos juntos Aunque sus pecados Sean como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Aunque sean rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Dios no dice No, tenés pecado Allá quédate afuera Allá quédate afuera Limpiate de tu pecado Y después podés venir De mi presencia No dice eso Dice vengan Vengan Tenés pecado Aquí lo arreglamos Pero lo importante Es que vengas ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la mayoría De nosotros aquí Nos metieron una tunda El día que entramos A la casa Con los zapatos sucios Después de que la mamá Acababa de barrer Y trapear Y quedamos traumados Y entonces creemos Que Dios nos va a castigar Si entramos nosotros A su presencia Habiendo pecado Que el Señor Nos va a decir No, no, no El salón del trono No me lo ensucien Acabo de trapear No, lo que él dice Es vengan Vengan Acérquese al Señor Hermano Es una de las trampas Más clásicas Del diablo Enredar a la gente Con que Yo no me puedo acercar A Dios Mire, es que yo tengo Mucho pecado Es que yo tengo vicio Cuando yo deje el vicio Cuando yo deje el pecado Entonces yo voy a ir A la iglesia Es absurdo Eso es como que el enfermo Diga Me estoy muriendo De esta condición Pero no voy a ir Al hospital Cuando me cure de esto Voy a ir al hospital Entonces No, me tengo problema legal Hasta por los oídos Tengo deudas y todo Me tengo demandas y todo Pero no, no voy a ir al abogado No voy a buscar un abogado Porque no Cuando resuelva Todos mis problemas legales Entonces voy a ir a visitar al abogado Dios dice Vengan Ahora Si quizás tú ya Ya progresaste Del nivel niño Estás en esa etapa Adolescente ¿Está bien hermano? No hay pena En ser un adolescente espiritual No tiene nada de malo Así como no tiene nada de malo Ser un adolescente Biológico Pero si te pido Que examines tu corazón Y te preguntes Con toda sinceridad Si quizás Lo que están buscando Es sentirte especial Porque a veces Eso es lo que nos mueve Y nos acercamos A la presencia del Señor Porque queremos sentirnos especial Queremos sentir Que alguien nos quiere Hermano Si ese es tu caso Si lo que tú quieres Dios le habla a su pueblo Yo recuerdo esta situación Yo recuerdo esta situación Ay hermanito Camine 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 Ya suficiente tiempo aquí Ahora si lo que tú estás buscando Es ser parte del concilio Del concilio celestial De la corte de Dios Entonces Ahí si Ven limpio Y dispuesto Juan 9.31 Nos dice Dios no oye A los pecadores Pero si alguien Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye ¿Tú quieres que Dios Tome en cuenta tu opinión? Entonces Ahí sigue Límpiate Y preséntate Listo para trabajar Dice Apocalipsis 22.11 Que el justo Siga practicando la justicia Y que el santo Siga santificándose Tú ya eres maduro Estás en el concilio Escuchas al Señor El Señor te pide tu opinión Magnífico Sigue santificándote Puedes profundizar Más Y más Y más Puedes lograr Todavía mayores cosas En el secreto Del Señor Dios necesita Personas que estén En la posición De hijos maduros Trabajando juntamente Con Él Para el reino Donde No es Mis sentimientos Y mis beneficios Y mis emociones No es simplemente Estar a solas Con el Señor Él y yo Sintiéndonos bonito Sino que es Bueno Señor Veo que mi nación Tiene este problema Y se tiene que hacer algo Y a mí me has dado Estos dones No sé exactamente Cómo se usan Pero si te sirven Para resolver este problema Yo estoy dispuesto Me entrenas Me decís Me das instrucciones Yo voy a hacer Lo que esté al alcance De mi mano A hacer Con tal tú estés conmigo Le echamos para adelante Ese es un hijo maduro Amados Mi oración Para todos Nosotros En esa mañana Es que Sigamos progresando Que seamos cada día Más como Jesús Que maduremos Día con día No importa Donde tú estés En este momento Cual sea la etapa En la cual tú te encuentras No hay ninguna vergüenza En estar donde estás Pero Avanza Progresa Madura Crezcamos Porque hay mucho trabajo En el reino de Dios Y los obreros son pocos Entonces Manos a la obra Amén Los bendigo Buen día Buen provecho Amén Amén Amén